Julio César Chávez tenía miedo y todo, y tenía mucha tensión. ¡Muévete! ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡No, no, no! No es lo mismo ser un boxeador mexicano que ser un boxeador español. Incluso te levantas y no puedes ni caminar, ¿eh? El estadounidense era como uno de los mejores del mundo. ¡Qué... ¡Oh! Ya, es que le pegó fuerte. Es que te corta la... O sea, ¿con qué potencia te tiene que dar para que te corte? ¡Tiro! 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 ¡Hola, Berraquitos! ¡Hola, hola, Berraquitas! ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucha alegría, 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 alegría. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, chicos! Hoy, Oliver, me trae un videíto de los que le gustan a él. Un vídeo que se nos ha pasado por Instagram y, la verdad, me hace mucha ilusión que ella también lo pueda entender, ¿vale? Esto, básicamente, es top 5 mexicanos que cayeron y se levantaron para ganar. ¿Que cayeron en qué sentido? Al suelo y cayeron, que podía haber sido un knockout, básicamente. Y se levantaron. Sí, se levantaron y siguieron. Correcto. No, no, como guau. Como que la gente... Como que la gente se pensaba que no. Ah, sí, correcto. Básicamente, me hace mucha ilusión hacer este vídeo contigo porque aquí yo creo que vas a ver lo que es el espíritu, ¿vale? El espíritu mexicano. Sí, en este caso, como hicimos el vídeo del estilo boxeo mexicano, ¿vale? Para que veas cómo actúan las personas cuando están cayendo. Hay un vídeo que vi, por ejemplo, de Lazy Boy ayer, que la verdad me gustó mucho en Instagram, que me encanta Lazy Boy, es de Veracruz, luchador de UFC, y dice, el dolor me hace más fuerte. Avanzo. Y muchas personas con el dolor lo que hacen, ¿qué es? Retirarse. Retirarse, sí. Se retira. Y el dolor te hace crecer porque en esta vida vivimos con dolor. Y es la verdad. Siempre nos pasa algo y solo hay dos opciones. O lo haces o te caes. Y te quedas ahí en el suelo llorando. Y te quedas en el suelo para descansar. ¿Vale? El vídeo es de Culturízate, que evidentemente estamos suscritos. Le mandamos un super like. Y ahora sí, top 5 mexicanos que cayeron. Para ganar. Y se levantaron para ganar. O sea, se levantaron para ganar. Y ahora sí, sin más filación. Y comienzas más filación. Una de las cosas con las que cuenta un boxeador es con su orgullo. Así que caer delante de miles de personas no es solamente un golpe físico, sino también un golpe al ego. Además de herido el orgullo, el rival ya demostró que puede tirarte al piso, así que puede pasar por segunda vez. Pero otra característica que tiene un buen boxeador es que el levantarte de la caída puede hacer de que la pelea sea épica. Y más si has nacido en una cultura boxística como la mexicana en donde rendirte prácticamente no existe. Desde una guerra contra Manny Pacquiao hasta otra épica pelea contra un puertorriqueño que venía invicto y se chocó contra un mexicano. En este vídeo como en otros sale a la superficie que un guerrero mexicano es capaz de levantarse para sorprender al mundo y ganar de una manera apoteósica. Así que bienvenidos a este top 5 boxeadores mexicanos que se levantaron de la lona para ganar. ¡Qué bárbaro que es pregreso! Respecto a lo que ha dicho de... Claro, como México es la cuna del boxeo, no es lo mismo ser un boxeador mexicano que ser un boxeador español o colombiano. Sí, el boxeo está... Los sitios mucho más valorados son México y Estados Unidos. Pero un boxeador mexicano tiene como la presión más grande porque es mexicano. Sí, el espíritu. No puedes dejar... No se puede rendir. No puedes rendirte, ni puedes dejar en mala situación a los que vienen a tus antecesores, ¿no? Correcto. Entonces... Mira, hubo un combate de Julio César Chávez en el cual había mucha tensión contra un boricua. ¿Un qué? Un boricua. Uno de Puerto Rico o República Dominicana, no me acuerdo. Y resulta que en ese combate Julio César Chávez tenía miedo y todo. Y tenía mucha tensión porque el boricua dijo que los mexicanos no se podían costear pagar la entrada. ¿Qué ocurre? Que pelearon en el Azteca de México y el recinto se llenó, se llenó, pero vamos, increíble. ¿Qué ocurre? Julio César Chávez tenía muchísima presión por pelear encima de su casa con tanta gente. Con tanta gente. Guau, que para él le da mucha presión y ganó. Y ganó. No me esperaba. Imagínate la presión. Aunque te caigas, te levantas. No me esperaba. Me encanta. Bueno, ahora luego te digo. ¡Qué pelea, Loleta! ¡Sacó los pantalones de traveso! Esa foto es única, la de Mohamed Ali ahí. ¿Que no era mexicano? No. Número 5. Juan Mesa versus... Perdón, ¿ahora que has dicho eso? Mohamed Ali es la inspiración. Es la inspiración de muchísimos. Mohamed Ali ha demostrado y siempre va a estar en el Salón de la Fama y la gente va a conocer su nombre en todo el mundo. Jaime Garza El 3 de noviembre de 1984 se enfrentó el mexicano Juan Mesa contra uno de los noqueadores más importantes del momento, oriundo de Estados Unidos, Jaime Garza. Jaime Garza era un peleador invicto y muy temible, todo por su poder de knockout, poseedor del cinturón de peso supergallo de la CMB, título que había conseguido en 1983. Garza gozaba de una fama de noqueador y había defendido exitosamente su cinturón mundial. Esta vez se enfrentaría contra un mexicano y habían muchas expectativas para la pelea, sin embargo el favorito era el estadounidense. Una vez inició la pelea, Jaime Garza demostró lo que tenía, derribando al suelo al mexicano. Solamente en el primer round mostró su favoritismo, pero Juan Mesa logró superar el conteo, aunque había quedado muy sentido por el golpe de Garza. En tres minutos pasó de todo. El estadounidense tiró al piso a Mesa, pero este ya se había levantado y estaba listo para pelear, aunque el mexicano no era el favorito. Antes de terminar el primer round, Juan Mesa le dio de su propia medicina Jaime Garza, que con un gancho aplastante lo derribó al suelo. Le dio aquí, ¿no? No, aquí, el mentón. Ah, le dio el mentón. El mentón, este golpe, aquí caes. Aquí y en el hígado, ¿no? Pero aquí duermes. ¿Pero por qué? Hay un punto de presión en el cual, si te da, incluso te levantas y no puedes ni caminar. Si te pega bien, no puedes ni caminar. O sea que, buah, lo derribó, ¿eh? Sí, aquí te dejas seco y aquí caes tú solo. Buah, lo derribó. Y después de que caes uno. El estadounidense que había ganado la mayoría de peleas por knockout no pudo reponerse del golpe. Había sido un golpe contundente y la pelea no pasó del primer round. El mexicano, que no era favorito y fue el primero en caer en la pelea, logró levantarse para terminar ese encuentro épicamente. ganando por knockout en un solo round. Número 4 Ay, perdona. ¿En un solo round? O sea, ¿en la primera? Sí. En los primeros cinco minutos. O sea, el estadounidense era como uno de los mejores del mundo, digamos así. No, era el favorito. De la época. El favorito. El favorito. Y llegó este y en el primer round lo reventó. Pero cayó, antes él. Y la gente lo daba por perdido a él. Buah, qué fuerte eso, ¿eh? Juan Manuel Márquez vs. Michael Cassidy. El 27 de noviembre del 2010, Juan Manuel Márquez defendía el título de peso ligero WBA Super y WBO y The Ring. Esto contra el australiano que había empezado su carrera en el año 2001. Cassidy era un peleador que enfrentaba su encuentro número 30 y solamente había perdido en dos ocasiones. Una de ellas por knockout contra Joel Casamayor. En sus 30 victorias, la mayoría había sido por knockout. Así que había que tener cuidado con los golpes de Cassidy. El peleador australiano supo acertar golpes interesantes frente a Juan Manuel Márquez. Un peleador muy peligroso que se sabía mover muy bien sobre el ring. Lo siento, pero tengo que decirlo. Pega como muy duro, ¿no? Muy fuerte el mexicano. Pega muy fuerte. Pega muy fuerte. No, no, pero tanto el mexicano y... El australiano sí que se cubre un montón. Sí, pero tú ten en cuenta que el australiano ya tenía el récord de lo que ha dicho, que tenía una pegada potente. Tenía una pegada. Sí, pero flipas, ¿eh? No, no, que sigue, sigue, sigue. Durísimo. Cassidy pudo acertar un golpe contundente frente a Juan Manuel Márquez, tirándolo al suelo y dejándolo medio grogui. Straight through. ¿Dónde le dio? ¿Has visto el chileo? Hostia. ¿Has visto el golpe? ¿Cómo suena? Ese es... Tengo que volver a escucharlo. Ay, ay. Cassidy pudo acertar un golpe contundente frente a Juan Manuel Márquez, tirándolo al suelo y dejándolo medio grogui. Straight through. ¡Hard left hook! ¡Uh! Tú imagínate, ¿eh? Los golpes que... ¿Y dónde le dio? ¿Otra vez aquí? Sí, le ha pegado ahí al mentón. Pero tú imagínate estar en primera línea y escuchar los golpes Es que además se nota que dan con potencia, ¿eh? No, no, que sí, que sí, que sí. Se nota que dan con mucha potencia. Juan Manuel Márquez que había perdido hacía dos peleas contra Floyd Mayweather Jr. Ya se iba abajo en el encuentro y Cassidy lograba un golpe de valor para su pelea. Pero tumbar a Juan Manuel Márquez no es garantía. Parece ser que más fuerza le daba para levantarse. Así que para el round número 9, Márquez ya mostraba que estaba mucho mejor. Y el que había caído al suelo, agarró a su contrincante australiano. Apunta de golpes, llevándolo contra las cuerdas y dejándolo con knockout técnico en el noveno asalto. Reteniendo los cinturones de peso ligero. Sola ha buscado hace el ca todo el rato. El Abel es el que te fijas aquí. Aquí, aquí no ha parado. Pero es que está todo el rato arriba, abajo, pam, Apel. Pam, pam, Apel. Pero yo sí que veo que el mexicano tiene más potencia que el que, de verdad, lo siento así, más que el australiano. O sea, se le ve con más fuerza y ahora mismo el australiano está fatal y él está bien. Sí, y eso que había caído. Pero es cierto que la manera en la que se mueve también el australiano me gusta. Me gusta y está todo el rato defendiéndose muy bien. Pero Márquez es que los números hablan por sí mismos, ¿sabes? Entonces, quienes vieron caer a Juan Manuel Márquez esa noche se levantaron en la arena para ver cómo el mexicano ganaba esa noche épicamente. Número 3. Para el año 2015, el bandido Vargas tenía un récord de 23 peleas en donde nadie le había podido ganar. Ya había ganado los títulos internacionales de peso pluma y le faltaba solamente el cinturón mundial. Ese día se enfrentaba contra un japonés duro y peligroso. Era la quinta defensa del título para el japonés y el mexicano venía ambicioso por ese cinturón. El japonés era peligroso y pegaba duro y lo demostró en las primeras rondas. Más adelante, el japonés con su mano de piedra le dio un golpe contundente al bandido Vargas tirándolo contra una esquina. Es evidente la fuerza con la que iba el golpe, no solamente tirando contra la esquina al bandido, sino abriéndole una cortada en su pómulo. Algo que fue evidente frente a las cámaras. ¡Guau! ¡Cía, es que le pegó fuerte, eh! Es que encima te corta, eh. ¡Guau! Es que te corta la... O sea, ¿con qué potencia te tiene que dar para que te corte en una? Sí, sí, sí. ¡Hombre, tú no viste a mi hermano! Mira cómo tenía el ojo. Sí, fatal, la verdad. Y le hice un corte aquí en todo el ojo a mi hermano que le pusieron 16 puntos luego y fue espectacular. ¡Duroso, eh! De verdad. Para muchos el japonés estaba mostrando su favoritismo, pero para el bandido significaba que la cosa se iba a poner mejor. Miura no sabía lo que se le venía encima. El mexicano era guerrero y tenía que ganar esa pelea porque quería ese cinturón. Así que en el round número 9 de ese 21 de noviembre del 2015, acertó unos buenos golpes sobre el japonés, dejándolo mareado y este empezó a recibir castigo de parte del mexicano. El japonés no quería darse por vencido y al estilo zombie siguió recibiendo castigo, estando noqueado pero de pie. El árbitro no tuvo más que otra sino que parar la pelea, haciendo que el centro de eventos de Mandala Bay explotara a un clamor porque el local era prácticamente el bandido Vargas ganando esa pelea de una forma épica. No sé si es peor para el japonés haberse ganado de esa manera que haber caído y ya está. ¿Qué obra has hecho tú? A ver, es que no es así tan fácil. Tú ten en cuenta que tú te caes y por inercia te levantas también. Sí, pero es que está quedando más en ridículo haciendo eso. No, a mí me parece admirar una persona que cae y se levanta. Guau, pero es que no para de darte. Está recibiendo, pero ten en cuenta que me parece devalorarte. Lo prometo que una persona se cae y se levante y siga. El problema es que cuando ya lo ha visto el árbitro que estaba tambaleando, hay un cierto punto en el cual el árbitro tiene que decir, ya está. Sí, porque tú le puedes hacer mal en el cerebro. Hay muchas personas que han fallecido por cosas así. Claro, no puede ser. Aquí está, otra vez tratando de conectarle. ¡Ajá! La derecha que llega al destino final. ¡Otra vez! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Otra vez! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡A los mexicanos! ¡He ha perdido a Vargas! ¡Como era campeón! ¡Como era campeón! ¡Mucho campeón! Número 2. Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao 1. El 8 de mayo del año 2004, Manny Pacquiao enfrentaba a Juan Manuel Márquez por primera vez. En el primer asalto, Manny Pacquiao con su velocidad sorprendió a Juan Manuel Márquez, ya que lo derribó en una, dos y tres veces. Nadie podía creer lo que estaba pasando, pues Juan Manuel venía de ganar su título mundial por knockout frente a Derrick Gainer. Y nadie podía pronosticar que Pacquiao tenía tanta velocidad y tanta fuerza para derribar a Juan Manuel Márquez como a un principiante. Pero recordemos que el dinamita, los golpes eran leña para el horno. Y mientras que aguantaba ese primer round, intentó salir al segundo con nuevas fuerzas. Ya Pacquiao le había demostrado que podía hacer. Y lo que se vino fue un peleón. Márquez después de haber sido derribado en tres veces, demostró un gran corazón y se pudo recuperar lentamente de las caídas. El dinamita fue capaz de contragolpear de manera efectiva y ganar varios asaltos. Tanto que la pelea que parecía que iba a terminar rápidamente. Pues si cayó una cuarta vez, lo más seguro es que la pelea fue separada. Juan Manuel Márquez logró sacar este encuentro adelante y no con mala puntuación. Pues un referee le dio la pelea como ganada a Juan Manuel Márquez. Otro referee le dio la pelea ganada a Pacquiao. Y otro dio la pelea como empate. Así que la sentencia para la pelea era empate. Lo que prácticamente se convertía en una victoria. Ya que podía sostener su título. Y sería el abrebocas de la gran rivalidad entre el mexicano y el filipino. Número 1. ¿Pero puede quedar una pelea en empate? Sí. ¿Y esta quedó en empate entonces? La número 1 sí quedó en empate. Guau. Impresionante. Pero es un combate de combates. Estamos hablando de Dinamita Márquez y de Pacquiao. Poca broma. Pacquiao es súper respetable en el mundo también. Sí. Pacquiao es una persona muy querida. Incluso en muchos comentarios de los boxeadores mexicanos y todo. Y de gente de México me dice que Pacquiao es lo mejor también. Pacquiao es único. Te lo digo. Me encanta Pacquiao. Muy rápido, ¿verdad? Sí. Pacquiao era gobernador de Filipinas. Ay, sí me lo dijiste. Gobernador. Yo pensaba que había sido algo de presidente. Era ex gobernador. Ex gobernador. Travieso Arce vs. Wilfredo Vázquez Jr. Para el año 2011, el travieso Arce ya había sido campeón mundial en tres ocasiones. Iría en búsqueda de su título mundial número 4. Y tenía al frente un rival. Un puertorriqueño. Wilfredo Vázquez Jr. Un peleador que venía invicto. Vázquez Jr. Había hecho un total de 21 peleas. Y la mayoría las había ganado por knockout. Solamente tres rivales se habían salvado de un knockout. Así era la fuerza que tenía el boricua. Y este sería el rival del mexicano. La pelea se pactó para el 7 de mayo del 2011. Era por el título de la OMB. Fue una pelea salvaje de principio a fin. El encuentro empezaría dándose en golpes un toma y dame. Como casi todas las peleas del travieso Arce. El boricua venía a demostrar su finura porque tenía con qué dar los golpes certeros. Era tan peligroso que al travieso Arce lo mandó a la lona, desconectándolo de la realidad. Y era evidente el daño que había hecho el boricua sobre el mexicano. Aún con las rodillas temblándole, Jorge el travieso Arce logró seguir la pelea. E irse reponiendo poco a poco durante el encuentro. La pelea tuvo una sola dinámica. Una guerra entre los dos. Dejando a un lado la técnica, los dos se fueron a quien más diera golpes. Y a quien más pudiese aguantar. Un mexicano contra un boricua. Guerras de toda la historia del boxeo mundial. Jorge el travieso Arce empezó a verse mejor en los últimos rounds. Llegando al round número 12. Donde Wilfredo Vázquez no era capaz de repeler los golpes del mexicano. ¡Vaya combinación! ¡El 3-4! ¡Esta dos opciones! ¡Vuelve a meterle! ¡El papito hasta que se desvanece! ¡El travieso se la está jugando toda! ¡Para la rea! ¡Pero intentaba el travieso! ¡Cara el travieso! ¡Cara el travieso! ¡Qué alegría! ¡Ganó! ¡Cuatro veces campeón del mundo! Después de que Arce había empezado la pelea muy mal cayendo a la lona. El travieso terminaba ganando la pelea épicamente. Un encuentro que parecía empezar perdiendo. Pero terminó ganando. En uno de los encuentros nominada a la pelea del año en el 2011. Y ya se sabe que la pelea contra un mexicano no se acaba hasta que se acaba. Así parezca redundancia. Si te gustó este video suscríbete para vernos en el siguiente encuentro. Claro está. Así Dios nos presta la vida. ¿La pelea del mexicano no se acaba hasta que se acaba? ¿Hasta que el mexicano no la acaba o hasta que el refiri la pará? Ten en cuenta que es lo que te he dicho. El espíritu mexicano básicamente es caer y levantarse. Si te caes sigues adelante. No pasa nada. No hay problema y se tiene que seguir. Se tiene que seguir hasta el final. La vida o la muerte. Impresionante. Es muy loco. Tiene que ser apasionante en una pelea de estas en directo. Mira, he hecho un video que lo tengo en Oliver el Berraquito, que lo pondré también aquí al final de la pantalla, que me encanta, me he vuelto super fanático de Ricardo Finito López. Ricardo Finito López era una persona que empezó a los seis años, si no me equivoco, y a los nueve años hizo su primer combate y cobró su primer sueldo. ¿Nueve años? A los nueve años. Cobró 15 pesos. Ricardo Finito López es una máquina, es una maravilla. Y lo que es el espíritu mexicano a la hora de la lucha, la verdad que me fascina y me parece... Es de admirar, es de admirar. Ha habido un boxeador, ¿vale? Que no es mexicano, ¿vale? Pero tengo que decir un dato del que me parece espectacular. A ver si lo encuentro, ¿vale? Ha aparecido la foto, que lo vi en una foto. A ver. Una de las cosas con las que cuenta un boxeador es con su orgullo. Así que caer delante de miles de personas no es solamente un golpe... Ah, el de Mohamed Alías. Por eso con su orgullo. Así que caer delante de miles de personas no es solamente... ¿Quién es? Ese no sé quién es, ¿vale? Pero vi un vídeo de él que, si no estoy muy seguro, es él. El vídeo de este chico fue increíble, la verdad. Lo tiraron seis... Yo qué sé, tres. De tres a cinco veces al suelo. Pero que estaba KO. Tenía la cara desfigurada, ¿eh? Total. Y ganó el combate. Sí. No sé contra quién fue ni quién es, la verdad. No me acuerdo. Pero lo que hizo me pareció muy loco, te lo juro. Estaba KO, que le temblaba las piernas. Que lo lógico es que el árbitro hubiera incluso hasta parado el combate. Claro. Y no lo paró. Eso es lo que yo decía antes, que cuando ya un boxeador este sí, de que no se puede ni mantener... Claro, lo del árbitro lo para. Lo del árbitro lo debe de parar. Sí. Pero tú imagínate estar en un combate de boxeo, estar en primera línea y escuchar los sonidos de los golpes. Es muy loco. Muy loco, muy loco. Pero muy loco, ¿eh? Muy, muy loco. Sí. Es un deporte de... Este riesgo, es un deporte de riesgo. Estoy escuchando un poco desde Finito López. Y Finito lo dice. Dice, es un deporte en el cual te dejas la vida. La salud está... Te puede pasar algo en cualquier momento. Sí, sí, claro. Bueno, es que te puedes morir. Claro, mira, por ejemplo, Mohamed Ali le entró Parkinson. Entró Parkinson. Claro. No podía... Estaba así, no podía ni moverse, estaba así todo el rato. Porque le tocaría una vez. No, algo del cerebro en el coco. Después de tantos golpes que había recibido su cabeza, pues llega un momento que con el tiempo te puede pasar algo. Es que es un deporte cuidadito, ¿eh? No, es un deporte de alto contacto, tío. Muchísimo. Es deporte de contacto. Y lo que me gusta de lo que es el boxeo estilo mexicano, tanto los boxeadores mexicanos como eso, es lo que vi en el short de Lazy Boy, que dice, los golpes te hacen más fuerte. Cuando te dan golpes, te agrandas. Te haces más grande y sigues adelante, adelante y adelante. Realmente se puede hacer como una comparación con lo que te pasa en la vida, ¿no? Sí, es lo mismo. Que yo siempre me gusta pensarlo así, que no es lo que te pase, sino cómo afrontas lo que te pasa. Correcto. Sí. Eso es lo importante. Sí. Una frase muy famosa es de Rocky Balboa, de la película, que yo creo que a todo el mundo la habrá visto y os encantará, que dice, la vida te golpea y te deja en el suelo y te sigue golpeando, pero no importa lo duro que golpes, sino lo que aguantas mientras te golpea. Porque tienes que aguantar, aguantar y resistir. No hay que rendirse, chicos. No hay que rendirse en esta vida. Sí, sí. De verdad que bravísimo. Me encanta que la hayáis disfrutado. Sí, claro. Ya pondremos otro de los que nos recomendáis para que la haga también Cristina conmigo aquí y lo disfrutemos todos. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.